Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y te contaré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontraré para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Te encontré para perderme de alguien mejor que tú Te voy a dejar para no volver Que necesito a alguien que me haga feliz Como mi ex Jamás te di besos con ojos cerrados Y quiero advertirte que tu ausencia me hacen los mandados Y te encontraré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te compiré para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Como tú, sin esencia Como tú, sin esencia Como tú, como tú, sin esencia Quedarme a tu lado no me dio Buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y es que mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad Hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad Hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad Gracias a ti, a toda tu maldad Hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte 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 Para olvidarte Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Tal vez Tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscarías en otra parte Ya ves Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Y así caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y así caí Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que eres solo objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para bien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Pero dijiste Que tú veías Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Si hubieras sabido Que querías jugar Que eres solo un juego De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para bien sincera Que si le importaran Para otra persona Y si me valorarás Y si me valorarás Para otra persona Y si me valorarás Le dije al cielo Que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó del día En que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas De hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo De tus besos Me duele porque el tiempo va de ir Y va sin ruta de regreso El día que le borraste A mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudieras hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime si me echaste menos Aunque hace algo aquí Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Ahora que estás sola Dime si me echaste menos Aunque hace algo aquí Quiero saber si te duele lo mismo Lo mismo que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento Subes una foto En los brazos del extraño Y eso sí va a ser medallo Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si a tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro de tu río todavía Sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te muere el corazón A ver Dime que no A ver Dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando Sí No es secreto Perdóname por no moscarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo Porque yo No puedo respirar Sin ti Todo el amor que sentí por vos Ya se ha alejado Ya se ha alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Todo el amor que sentí por vos Ya se ha alejado Ya se ha alejado Ya se ha alejado Ya se ha alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó Se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Música Todo está dicho en mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor Que se fue de aquí Música Y solo me ha dejado Música Sé que pasará Pronto pasará Música Y estaré a salvo Música Y no sentiré esta soledad Música Que me está matando Música Sálvame Música Sálvame Música 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 Quiero poder verte Y volver a ser feliz Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un ojo y no te diste cuenta Fue resultar o falsas, ahorita sus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban La que sirvió rogarte para que te quedaras Pero cuédate todo cuando no vales nada Me vas a extrañar Ya pasó lo que quieres que vas a buscarme Y vas a llorar porque tu amiga más supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie se abraza de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error de entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Ya pasó lo que quieres que vas a buscarme Y vas a llorar porque tu amiga más supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie se abraza de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error de entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Me vas a extrañar Ya pasó lo que quieres que vas a buscarme Y vas a llorar porque tu amiga más supiste valorarme Yo sé que nadie te hará lo que yo te hacía Porque en esas cositas del amor yo tengo una maestría Porque en esas cositas del amor yo tengo una maestría Pero fue un error de entregar mi corazón A quien no lo merecía ¡Oye! ¡Oye! La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda la vida fratea A ignorar como no limpias Más saberme conformar A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te suple a ver Yo sé que me decías más Amores como el culo Yo sé Solo se vive en una vez Solamente me queda agradecer Lo que fuimos un día Que agonía Toda la vida fratea A ignorar como no limpias Más saberme conformar A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te suple a ver Perdón si no te suple a ver Yo sé que me decías más Amores como el culo Amores como el culo Yo sé Solo se vive en una vez Solamente me queda agradecer Lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te suple a ver No sé que me decías Me decías más Amores como el culo Yo sé Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía ¡Qué agonía! Está claro que ahora sí te vas a ir Está bien si tú lo decidiste así Yo prefiero subir un par de meses tu partida A vivir aferrado a tu amor toda la vida De una cosa quiero que tú estés consciente Si me alejo de tu vida es para siempre Yo no puedo obligarte a que tú por mí suspires Ni pedir que me quieras porque eso no se pide Cuando yo te besaba Como nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y para mi mala suerte me está volviendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desaparece Que un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará dos veces Oye Y por ser tan mala Me quedará solita Pero de qué es lo que vamos a hacer Cuando yo te besaba Como nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y para mi mala suerte me está volviendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desaparece Y un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará dos veces Y un amor como el mío te lo juro en esta vida Y un amor como el mío te lo juro en esta vida Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de envejar mi corazón Y confesar que en todo lo entusiasmado Yo no puedo imaginar que en vez de mí Si te perdiera un día Y un amor como el mío te desprende por lo que hay Y un amor como el mío te lo juro en esta vida Y un amor como el mío te lo juro en esta vida Y un amor como el mío te lo juro en esta vida Y un amor como el mío te lo juro en esta vida Y un amor como el mío te lo juro en esta vida Y un amor como el mío te lo juro en esta vida Y un amor como el mío te lo juro en esta vida Y un amor como el mío te lo juro en esta vida Pero sin ti no sé qué hacer y ser sin ti Yo quiero que colocas más de mí Son mis temores los que me alejan Así es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Así es que te quiero más que a mí Pero que acabo, acabo de hacer Es una locura es decir que no te quiero Evitar las apariencias, ocultando evidencias ¿Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo Ya no me sentías si me muero de deseo Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Me haces faltar mis días Ya sin ti no sé qué hacer y ser sin ti Yo quiero que colocas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso De mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando Estoy confirmando Lo cierto es que me arrepentí Estás en problemas la empiezo a extrañar Tal vez no te importe pero es mi reporte Y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada Yo no digo nada Que no me lo ordene el corazón Y te contiré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un que entré en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te contiré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Te encontré Para perderme de alguien Mejor que tú Te voy a dejar para no volver Necesito a alguien Que me haga feliz Como mi ex Como mi ex Jamás te di besos con ojos cerrados Y quiero advertirte que tu ausencia me hacen Los mandados Y te contiré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un que entré en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te contiré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú 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 Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad, tu ilusión, reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad, tu ilusión, reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad, tu ilusión, reemplazarte No sé quién iba a imaginar Necesitaba otra caricias para olvidarte Necesitaba otra caricias para olvidarte Necesitaba otra caricias para olvidarte Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho que por favor buscarías en otra parte Ya ves, pero dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera que si le importara Para otra persona Si los valorara Pero que qué es lo que vamos a hacer Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo un juego de tu intimidad Me hubieras sabido que querías jugar Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera que si le importara Para otra persona Y si me valorara Para otra persona Y si me valorara Todo el amor que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Todo el amor que sentí por vos Y ya se ha alejado Y ya se ha alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó Se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame Sálvame Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame 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 Pero quiero estar Así Quiero poder verte 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 Y solo me ha dejado Sé que pasará, pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad Que me está matando Sálvame, que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Pero que qué es lo que vamos a hacer Sálvame Quiero poder verte Y volver a ser feliz No, 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 no